En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Los bomberos voluntarios de la 44 compañía recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es Alfredo Obregón, director de la 44 compañía, quien nos amplía esta información. Así es, el día de hoy se está llevando a cabo aquí en la 44 compañía de Nuevo Contreras de Jalapa la vacunación con lo que es la segunda dosis contra el COVID-19. Agradecemos a todo el personal de salud y a la Junta de Oficiales, el Comité de Infoes Activas que nos hicieron presentes el día de hoy. Podemos decir que después de un año muy difícil, hoy estábamos recordando todo lo que hemos vivido durante este año que nos afectó bastante la pandemia. Acabar hace un año empezamos a luchar con algunos elementos contagiados. Gracias a Dios, hoy podemos decir que ya todos los elementos de la 44 compañía recibieron la segunda dosis. ¿La vacuna la están decidiendo por parte del área de salud? Sí, exacto, por el área de salud y les agradecemos también por todas las gestiones que se pudieron hacer para que pudieran presentarse hoy aquí a la instalación de la 44 compañía a vacunar a todos los elementos de la fuerza activa y el Comité. Pero, sin embargo, de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, se tienen que seguir cuidando para evitar ser contagiados nuevamente. Exacto, según información, después de la vacuna se requiere de un tiempo prudencial todavía para que genere los anticuerpos, pero aquí en la 44 compañía nos seguiremos cuidando y manteniendo todas las precauciones con todos los pacientes. Siempre estaremos usando nuestros zapatos, nuestros trajes, nuestros lentes, nuestra mascarilla para atender a toda la población jalapaneca y seguir en primera línea combatiendo esta enfermedad que no ha terminado, que sigue presente y que esperamos que con el tiempo la podamos rezar.